Hola a todos y bienvenidos a nuestros informativos locales. Hoy es miércoles 28 de octubre. El alcalde de Manilva, esta mañana ante nuestros micrófonos, ha pedido responsabilidad de cara a este fin de semana cuando se celebran las tradicionales fiestas de Halloween que están totalmente prohibidas, como resaltaba el Edil en las declaraciones que verán a continuación. Queridos vecinos y vecinas, la Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga se ha puesto en contacto conmigo para tardarme su inquietud y la máxima preocupación por la situación actual de la COVID-19 en nuestro municipio. Debemos ser responsables, acatar las normas que se nos imponen desde las autoridades sanitarias, como el uso de mascarilla, la distancia social y quería hacer hincapié en esas fiestas tradicionales que celebramos este fin de semana de Halloween o el Toctón. Por favor, vamos a evitar estas fiestas, están totalmente prohibidas y la policía estará velando para que se cumplan estas normas. No podemos hacer vida social en estos días. Como venimos haciendo desde el Ayuntamiento, vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para velar por la seguridad y la salud de todos vosotros. Vamos a seguir trabajando, desinfectando nuestras calles, nuestros colegios y todos los centros sanitarios. Tengo la máxima confianza en que es posible y que confío plenamente en vosotros, en vuestra responsabilidad y en vuestro compromiso para sacar esto adelante. Y tenemos que hacerlo por las personas que más queremos, por nuestros mayores, por las personas vulnerables, porque lamentablemente son los que van a sufrir más esta situación. De modo que quiero terminar esta palabra con el compromiso y la responsabilidad de todos para sacar esto adelante. ¡Gracias!